¡Hola gente! Bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde. Tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Hoy estamos aquí en el Jardín Botánico José Celestino Mutis en Bogotá para grabar el review completo del Club del Libro de Tokyo Blues de Haruki Murakami que fue el libro que anuncié en el último. Entonces aquí les voy a dejar una notación si quieren ver el último Club del Libro que fue Rascacielos de J.G. Balart, un libro súper interesante. Entonces vamos a comenzar con este. Como les dije en un anuncio anterior, vamos a hacer dos partes del video. Una que son aspectos generales del libro por si alguien quiere leerlo. Pues alguien que no lo haya leído quiere leerlo para no spoilerle nada. Y después yo voy a advertir y voy a poner aquí un aviso grandote que diga spoiler alert cuando vayamos a empezar con las discusiones específicas. Entonces primero que nada les voy a dar una mirada detrás de cámaras como a lo que yo hago ahora para el Club del Libro. Tengo este cuadernito de Iron Man que me regalaron y en él es donde tengo todas las anotaciones que hago con respecto al libro. Entonces lo que hago primero es poner obviamente el título del libro del que voy a hacer los apuntes. Por ejemplo de este de Tokyo Blues. Tengo dos páginas y media completas de anotaciones en donde tengo tres tipos de anotaciones. Tengo unas que comienzan con un guión normal que son las anotaciones en general. Tengo otras que están subrayadas que son anotaciones personales que son más puntos de vista personales que me surgen a raíz del libro. Y tengo estas otras que comienzan con un asterisco que son citas textuales con el número de página que ustedes van a poder ver a lo largo de todo el video. Esas citas aquí en la parte de abajo, en la línea de abajo van a poder ver esas citas. Que no se preocupen pueden leerlas. O sea son frases y momentos en el libro que me parecieron muy muy bien escritos. Que me parecieron que transmitían mucho. Y pues por eso quise ponerlos pero no se preocupen no tienen ningún spoiler. O sea no va a decir como mataron a tal en la boda roja. No tampoco. Si no si no si van a ser simplemente citas que me parecen interesantes y que quiero que ustedes lean. Vayan o no a leer el libro. Entonces Tokyo Blues es un libro de Haruki Murakami. Esta es una edición de Tusquets Editores. Que es la que creo que es la única que he visto. Dice coleccionan danzas. No se que mas componga la coleccionan danzas. Pero pues Haruki Murakami es un escritor japonés. Que nació en Kyoto en 1949. Y tiene ya varios libros. Y pues este es el primero que yo leo. Hace mucho tiempo tenía intenciones de leer a Murakami. Pero este fue el primer libro que me atreví a leer. Y digamos que me parece que desde toda la parte de las sinopsis. Simplemente me parece que Haruki Murakami escribe cosas que le llegan a uno a... No se como decirlo. Al espíritu por decirlo de alguna manera. Pero en el sentido en el que habla de situaciones muy reales. Situaciones de la vida de cualquiera. Y pues este me pareció el mas adecuado para el momento que yo estaba viviendo. En ese preciso instante en mi vida. Entonces lo compré en la feria del libro. Lo terminé de leer hace una semana y media. Casi dos semanas. Y me demoré un mes leyéndolo tal vez. O sea tampoco me demoré mucho. Es un libro que es muy fácil de leer. Pero que no por eso es simple. O sea me parece que la complejidad del libro no está en su lenguaje. Sino en lo que nos presenta y en como nos presenta a los personajes. Y como presenta las situaciones. Y en especial como presenta y como nos describe. Como sienten los personajes y lo que sienten. Todo está visto desde la perspectiva de Toru Watanabe. Que es el personaje principal. Y comenzamos con él en un avión. Cuando tiene creo que 34 años. Si no estoy mal ya no me acuerdo bien de esa parte. Pero bueno él es ya más allá de los 30. Y cuando está a punto de bajarse de un avión. En no me acuerdo dónde. Escucha Norwegian Wood. De los Beatles. Y eso hace que él se acuerde de muchas cosas. De cuando él estaba alrededor de los 20 años. Como entre el periodo de los 19. Y los 20 un poquito más allá de años. Que fue un periodo en el que él. Se enamoró de Naoko. Y conoció a Midori. Y o sea. Ahí es que empieza todo. Y digamos que. Voy a hablar un poco de la introducción. Que no es spoiler. Porque pasa todo como en el primer capítulo. Más o menos. Pero lo que pasó es que. Toru tenía un amigo que era Kizuki. Y Naoko era la novia de Kizuki. Pero cuando tenían 17 años. Cuando estaban ya creo que en el último año de colegio. Kizuki se suicidó. Él dejó de hablarse mucho tiempo con Naoko. Luego se fue de su pueblo natal. Y se fue a estudiar a Tokio. A una universidad. Y un día. En una estación de tren. Se encontró con Naoko. Y empezaron a caminar. Y empezaron a encontrarse. Todos los domingos para caminar. Y empezaron una relación un poco extraña. Su única conexión real. Siempre había sido Kizuki. Y en realidad. No es que ellos fueran muy cercanos. No es que conversaran mucho. Sino que siempre estaban juntos. Era porque estaban con Kizuki. Todo lo que voy a decir aquí. Quiero aclarar que no es spoiler. Porque lo mencionan en la misma sinopsis del libro. Y bueno. Lo que sucede. O sea. Me parece que. Estos eventos. En realidad. No son lo importante. Como dije. Lo importante en la escritura. Y en el. O sea. En el estilo de Murakami. Y en el libro en general. Es lo que pasa con los sentimientos de los personajes. Como se relaciona un personaje con el otro. Como pasa todo eso. Entonces me parece que las situaciones en general. En realidad. No son. O sea. Sí. O sea. Son importantes obviamente. Porque así es que avanza la historia. Pero no son. Al hablar de ellas. No hago spoiler. Entonces lo que pasa es que. Naoko tiene problemas mentales. Ella tiene una situación mental muy inestable. Y. Después de empezar esta relación. Extraña con Watanabe. Ella tiene que ser internada en un centro. En lo que creemos que es un centro psiquiátrico. En otra área de Japón. Pero. Y pues al mismo tiempo. Watanabe conoce a Midori. Que es una persona. O sea. Es una mujer total. Total. Totalmente diferente a Naoko. Y. 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 A raíz de eso. Es que va pasando todo. Pero. Es súper interesante. O sea. Como que ellos tres. Son los personajes principales. Obviamente. Watanabe. Es el que cuenta todo. Pero pues cuenta. Qué pasó con Naoko. Cuenta. Qué pasó con Midori. Y. Cómo se relacionaba él con ellas. Pero al mismo tiempo. Hay unos personajes secundarios. Como Tropa de Asalto. Como Reiko. Como Nagasawa. Que aunque son. Secundarios. Están tan. 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 Bien escritos. Que lo atrapan a uno. O sea. Uno queda queriendo más. Que. Si queda queriendo más de esos personajes. Si quiera que aparezcan más Tropa de Asalto. Es un personaje cómico. Graciosísimo. Que no. O sea. Él como tal. No es cómico. Pero su personalidad. Hace que la situación alrededor de él. Sea muy cómica. Nagasawa. Es un personaje con un punto de vista del mundo. Muy particular. Y. Que al mismo tiempo es interesante. Pero no sé. Es como el personaje con él. Que de pronto menos me identifico de todos. Y. Pues. Reiko. Reiko. Reiko es Reiko. Es lo único que les digo. O sea. Reiko es increíble. Reiko es. Es. Es un personaje genial. Y la historia de Reiko. Es una historia que nos cuentan. O sea. Es una parte muy muy reducida del libro. Pero la historia de ella es súper interesante. Porque ella está con Naoko dentro de este centro psiquiátrico. Pero. Digamos que las. Las cuestiones que plantea el libro. Son muy humanas. O sea. Me parece que. Desde una narrativa. Y desde un discurso. Un poco irreal. Nos plantea unas cosas. Supremamente humanas. Y las plantea de una manera muy muy eficaz. Y digo un discurso irreal. Porque nadie habla como hablan en este libro. O sea. Nadie que yo he conocido. Habla como hablan en este libro. Y es algo que es genial. Es una de las cosas que me pareció súper interesante. Y digamos que. Todo está escrito. O sea. Todo está. Narrado por Watanabe. Y Watanabe. O sea. Es un punto recurrente dentro del libro. Y es que hay muchas personas que le dicen a él. Que él habla extraño. Entonces no sé hasta qué punto. Como él es nuestro narrador. O pues. Nuestro guía por esta historia. Todo el resto de personajes. Hablen diferente. Porque están. Basados en una reinterpretación de él. Que habla raro. O. Si. O sea. Me parece también. No sé. Me gustaría pensar. Como digo. No he leído más libros de Murakami. Entonces. Podría ser que este es el estilo. El estilo normal del escritor. Pero. Me gustaría pensar. Que este escribe. O sea. Que el libro está escrito así. Porque Watanabe. Como nuestro. Nuestro. Narrador. Se vio. Tan afectado. Por lo que pasó. Dentro del centro psiquiátrico. Cuando fue a visitar a Naoko. Que eso. Cambió un poco. Toda su manera. O sea. Como que. A partir de ahí. Él. Habló aún. Más diferente. Y. Por eso. Toda la narración. Que pasa después de eso. Muchos años después de eso. Está en este tono. Que es un tono genial. Como dije. Es un tono simple. Pero es un tono. Diferente. O sea. Cuando lo lean. Y si lo han leído. Se van a dar cuenta de que. De lo que les digo. Nadie habla como hablan en este libro. Y eso. Eso me encanta. Entonces. Vamos a. A mis anotaciones. Digamos que. Como digo. Son temas. Muy. Muy. Muy humanos. Entonces. La relación con la muerte. Darse cuenta de que la muerte. En realidad. Siempre ha estado conectado con la vida. De que no hay vida. Y luego muerte. Sino que la vida. La muerte. Va permeando. Todas las instancias de nuestras vidas. Alrededor. De las pérdidas que hay. De otras personas. Y de. No solamente de otras personas. Sino de partes nuestras. Que van. Muriendo. O que van cambiando. A lo largo que nosotros. Vamos evolucionando. Como personas. Y vamos cambiando. En nuestras vidas. Y vamos avanzando. Digamos que. Hay algo. Muy específico. Hay. O sea. No sé. Yo me sentí. Super. 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 Lo sé. Yo me sentí. caminando con Naoko por un pastizal mientras ella le habla de un pozo que él nunca vio el pozo, nunca vio nada de eso pero que recuerda el pozo por medio de la narración de Naoko pero como hay otras cosas alrededor de todo ese recuerdo que se están borrando o sea que cada vez más le cuesta recordar la cara de Naoko que cada vez más le cuesta recordar unos detalles unas cosas así entonces habla como de la estructura de memoria y de las cosas que nosotros decidimos recordar y de las cosas que de pronto se van perdiendo en todos esos años y en todo ese tiempo que pasa pero hay una obsesión clara con la memoria y una obsesión con la escritura el libro está ambientado en los 60's entonces era una época totalmente diferente sin internet, sin celular, sin nada de lo que conocemos actualmente entonces toda la comunicación que se ha dado en ellos era a partir de cartas y a partir de correspondencia que es algo que es un punto que para mí es súper romántico y que es algo que he tratado de hacer y hay personas a las que yo les he escrito y de vez en cuando les escribo cartas que mando por correo físico porque me parece que es algo mucho más genuino y mucho más especial enviarle a alguien una carta por correo real que por un email o por una conversación en Facebook o Whatsapp pero o sea como que ese aspecto de la escritura también es una obsesión o sea la memoria y la escritura entonces él dice que le encuentra muy difícil entender las cosas si no las escribe entonces ahí es que empieza todo el relato de Tokyo Blues después de ese momento de recuerdo de él pues a partir de la canción de Noruega Nubutu las relaciones que se van creando entre los personajes nos van mostrando unas cosas que son muy genuinas como digo o sea de pronto es algo solamente mío y de las personas que están alrededor mío pues por mi personalidad propia y pues yo siempre he sido un poco introvertido o sea esto es realmente lo más extrovertido que yo hago y es hacer videos para YouTube para que lo vea mucha gente pero en mi vida en general yo tampoco, yo no soy muy extrovertido yo no hablo con mucha gente nueva sino que yo soy más bien introvertido las cosas que me gustan son cosas más bien que disfruto yo me gusta mucho leer me gusta ver películas pero no es algo que generalmente o que necesariamente involucre la compañía de otras personas ese es un punto o sea es un punto que también entra en el libro y es esa barrera entre persona y persona y entre personas que de pronto no son socialmente muy adaptadas o personas que les cuesta mucho como hablar con otra gente y es eso, es la barrera de comunicación no solamente la barrera en entender lo que está diciendo la otra persona sino la barrera en dar a entender lo que uno está diciendo no encontrar las palabras exactas o las palabras adecuadas en el momento adecuado para dar a entender lo que uno está queriendo hacer entender y pues digamos que en este libro habrán mucho de sentimientos entonces es algo que es aún más complicado y es dar a entender lo que uno está sintiendo transmitirle a otra persona lo que uno siente por ella o lo que uno siente con respecto a otra cosa y que no es conversación casual o sea digamos que muchas conversaciones en este libro comienzan como casuales pero terminan en unas cosas súper serias y profundas que hacen que o sea que son lo que crean las relaciones entre los personajes y en general es un libro que nos habla mucho sobre la experiencia del paso de la adolescencia a la adultez de pronto por eso también me sentí identificado porque es un momento que yo estoy viviendo muy en medio de todo o sea yo estoy hace poco me gradué de la universidad estoy empezando a buscar pues como una estabilidad un poco económica y laboral y estoy empezando a buscar un montón de cosas que pues o sea no es exactamente lo mismo de lo que habla el libro pero en medio de todo sí entonces habla como de ese cambio de madurar de encontrar el lugar que uno debe tener en el mundo el lugar que uno debe tener con otras personas de adaptarse de enfrentarse a cosas desconocidas a situaciones desconocidas a personas desconocidas a lugares desconocidos y como a veces más por fuerza que por una que por pues que por una transición natural lo normal es arrancado de uno o sea como que como si la vida decidiera ponerle pruebas a uno y lo que uno considera como normal lo que uno considera natural lo que uno ya está acostumbrado le es arrancado a uno de una manera absolutamente intempestiva y como uno puede y debe adaptarse a eso entonces digamos que en cuanto a generalidades del libro eso es todo lo que voy a decir leanlo de verdad es un libro genial creo que no es un libro para todo el mundo o sea no si quieren o sea mucha acción o si quieren misterio o cosas por el estilo no es el libro para ustedes o sea como digo es un libro muy muy de investigar sobre la humanidad de los personajes y estos son personajes muy específicos o sea bueno no sé es extraño porque digo que son personajes específicos pero muy en medio de todo creo que las situaciones y lo que ellos sienten en general puede llegar a ser muy universal o sea la verdad no creo que yo sea la única persona que me sienta identificado con este libro sería absolutamente egocéntrico ególatra de todo pensar que yo soy la única cosa que este libro fue escrito para mí entonces si quieren leanlo de verdad y si van a llegar hasta este punto del video no más les recuerdo que nuestro próximo club del libro va a ser sobre Nocturna de Guillermo del Toro y Chuck Hogan si quieren escuchar el primer capítulo aquí les voy a dejar la anotación en donde lo leí que ese va a ser el nuevo sistema que vamos a utilizar mientras tanto les dejo la sinopsis de la parte de atrás del libro que dice un avión procedente de Berlín aterriza en Nueva York sin embargo algo no funciona bien desde el momento en que toma tierra todas las voces del avión están apagadas nadie responde a las llamadas de la torre de control nadie contesta a los celulares parece como si el avión estuviese muerto lo que al principio se considera un virus muy contagioso pronto se revela como algo aterrador los infectados tienen mucha sed y solo quieren beber sangre la epidemia se propaga a una velocidad de vértigo y en pocos días toda la isla de Manhattan está invadida pero esto no ha hecho más que comenzar hay un plan siniestro para conquistar rápidamente todo el planeta los viejos vampiros han regresado la lucha entre el bien y el mal vuelve a encarnarse en estas criaturas tan antiguas como actuales la desigual lucha entre estos seres sobrenaturales y un valiente grupo de héroes humanos nos arrastra a una historia llena de acción alianzas traiciones y batallas que nos hace reflexionar sobre la condición humana en la mejor tradición de las películas de su autor Guillermo del Toro entonces Nocturna Guillermo del Toro y Chuck Hogan es el próximo libro que vamos a hablar en el club de lectura en el club de sí, club del libro en SND y por favor sigan nuestras redes sociales en facebook.com no sabemos nada de 4 y en twitter y en instagram en arroba no sabemos nada de y a partir de este momento va a empezar toda la discusión con spoilers más específicas del libro entonces si lo vieron hasta acá muchas gracias por verlo déjen en sus comentarios las opiniones sobre si quieren leer el libro si lo van a leer de verdad se los recomiendo y que libro recomendarían ustedes para un próximo club del libro entonces spoilers de la red comenzamos hay puntos muy muy interesantes sobre las personalidades específicas de cada personaje y sobre lo que pasa que me parece que es lo que crean la humanidad de la que estoy hablando por ejemplo Watanabe me parece un personaje genial y me parece o sea lo que me parece más interesante es como a él lo rodea gente que lo o sea que quiere estar con él porque él es extraño o sea como que hay una parte que me parece genial y es cuando él habla con o sea él describe que de pronto Nagasawa estaba interesado en él porque él tenía o sea porque Toru mismo tenía un desinterés generalizado por cualquier cosa no le importaba y también es algo que dice que ustedes pues con Midori es como que no le importa querer caerle bien a nadie y no le importa si la gente quiere caerle bien o no a él simplemente le cae bien o le cae mal y como que no está ahí para para lambetearle a todo el mundo ni si para un montón de cosas entonces como que a mucha gente Midori lo dice que eso le eso le molesta y que de pronto por eso es que él no tiene tantos amigos pero que las personas que quieren estar con él lo buscan por eso porque él es extraño entonces digamos que ahorita hablaba de Nagasawa y Nagasawa no sé me parece que es un personaje muy extraño no digo que sea una persona mala pero es algo con lo que yo no me identifico y es con estar buscando mujeres para acostarse las diferencias entre Midori y Naoko me parece o sea Naoko no sé o sea es un libro que realmente que realmente me dejó devastado en ciertos momentos o sea así fue como me identifiqué yo con él y es que estaba muy muy involucrado digamos que la única manera que tengo o sea la única frase que podría decir para describir cómo fue mi experiencia con el libro es que fue por momentos fue una experiencia que no sabía si quería si quiero repetir en algún momento de mi vida no sé si lo voy a volver a leer porque fue muy duro para mí pero definitivamente era una experiencia que no quería que terminara a medida que iba avanzando quería que la historia siguiera y siguiera y siguiera y siguiera y digamos que uno intuye cómo va a terminar uno intuye que Naoko se va a suicidar y hay un punto en el que ya después o sea como que lo que él va diciendo no lo dice exactamente pero uno ya intuye que Naoko se va a suicidar y que Naoko va a terminar muerta y cuando se iba acercando fue un momento que me dio muy duro me dio muy muy duro me pegó fuerte como ese capítulo y medio antes cuando ella empieza a ponerse mal y Toru empieza a escribirle las cartas a Reiko y después cuando todo parece estar bien por un momento y que Naoko vuelve mucho mejor después de estar en la cosa psiquiátrica y después muere simplemente así es como de la nada pero como que toda esa preparación hasta ese momento me di o sea como que me fue creando esa angustia de Naoko se va a morir Naoko se va a morir Naoko se va a morir y de pronto se muere y digamos que no sé siempre o sea un momento en el que estuve como confuso entre no no sabía no sabía que era lo mejor o sea no sabía si yo en el punto de Watanabe yo probablemente también habría esperado Naoko soy así romántico yo soy un romántico perdido o sea ni siquiera o sea ni siquiera empedernido ni siquiera es algo que yo quiera voluntariamente es algo que por todo lo que he leído por todo lo que he visto por todas las cosas como que está ya grabado en lo profundo de mi alma y yo soy así y no hay ningún remedio al respecto no es algo que pueda cambiar de una manera muy sencilla entonces probablemente yo también habría esperado a Naoko todo ese tiempo y yo también habría hecho algo muy parecido a lo que hizo Watanabe pero como que no sabía o sea Midori también me pareció genial o sea me parece que eran puntos opuestos o sea Naoko a pesar de que Watanabe la estaba conociendo y a pesar de que estaba viendo cosas nuevas sobre ella en medio de todo representaba algo que él conocía y era su conexión con su pasado y su conexión con la persona más importante tal vez en su vida hasta ese momento que había sido Kizuki su mejor amigo y Midori representaba absolutamente todo lo nuevo o sea era una persona con la personalidad de Midori era totalmente la opuesta a Naoko y eso también es muy atractivo es muy muy atractivo y como encontrar o sea me parece que Watanabe estaba como entre eso estaba siendo jalado por dos cosas opuestas al mismo tiempo y era Naoko con lo que él ya conocía y Midori que lo atraía con todo eso nuevo una persona que hablaba de una manera totalmente diferente que se expresaba diferente que hablaba de cosas diferentes que estaba totalmente llena de una energía de vida que contagiaba y pero pues que lo de lo de Naoko lo jalaba mucho más porque pues por su romanticismo y por sus sentimientos personales y por cómo era él me pareció súper interesante la parte dentro de el pues dentro de este centro donde estaba Naoko una terapia pues un estilo de terapia pues no sé si llamarlo así porque en realidad no sé qué era eso pero me pareció súper interesante como esa doctrina para curar a las personas con problemas mentales pues o sea me parece que lo expusieron de una manera muy bien y dijeron lo que tenían que decir y es que de pronto una cosa así puede funcionar para otras y para otras puede no funcionar como fue lo que sucedió con Naoko pero pues Reiko Reiko terminó saliendo de allá entonces si no sé Reiko la historia de Reiko me pareció genial como que ya hasta este en este punto no sé no sé qué más hablar pues o sea como que tengo tantas ideas en la cabeza pero no sé no sé qué más decir que no haya sido repetido ya y y no o sea en realidad el libro me gustó mucho el libro me gustó muchísimo espero que sé que sequeída de Idulinka aquí está el link al canal de Idulinka estaba leyendo el libro no sé si ya lo haya acabado y no sé si le le haya gustado pero me gustaría escuchar la opinión de personas que ya lo han leído si coinciden con mis opiniones o si están totalmente en desacuerdo si les gustó o si no les gustó si lo recomendarían o no lo recomendarían y qué libros recomendarían ustedes digamos que más adelante vamos a continuar con Murakami en este momento vamos a seguir con Nocturna de Guillermo del Toro que nos va a tomar tres clubes del libro porque son tres libros y no quiero intercalarlos con otra cosa sino que prefiero leer la trilogía pues de una vez seguido pero después podríamos volver a Murakami después o sea después el futuro es incierto pues en cuanto a qué material de lectura vamos a utilizar entonces hasta aquí llegó el review de pues el club del libro de Tokyo Blues de Haruki Murakami y les recuerdo que el próximo es sobre Nocturna de Guillermo del Toro y Chuck Hogan el primer libro en la trilogía de la oscuridad hace poquito leí la sinopsis y si quieren escuchar el primer capítulo completo del libro que lo leí para ustedes pueden ir a este enlace que es el anuncio pues es el el anuncio del club del libro justo anterior a este video entonces como siempre por favor compartan esto con sus amigos y contactos a los que pueden interesarles si son nuevos suscríbanse al canal denle like al video y síganos en nuestras redes sociales en facebook.com slash nosabemos nada de 4 y en twitter y en instagram en arroba nosabemos nada de muchas gracias por el video y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego hasta luego